Es algo, una tragedia que sucedió, el gobierno del estado se preocupó y se ocupó. En el tema médico consiguió el medicamento, el tratamiento, consiguió ayuda de la Ciudad de México, especialistas mundiales que analizaron los casos. En el tema de seguridad y de justicia, por parte de la Fiscalía General del Estado, se iniciaron las carpetas de investigación correspondiente. Se encuentran detenidos los administradores y dueños, no nomás son dueños, porque mucha gente dice, ¿por qué los dueños? Porque también son los administradores de los hospitales. Ellos se encuentran vinculados a proceso, de cada uno de los hospitales están las vinculaciones a proceso. En el caso de las personas que fallecieron, la mayoría de ellos ya en sus carpetas de investigación tienen vinculación a proceso. En otras estamos esperando que nos dé fecha el juez de control para hacer la formulación de imputación y ya también se empezaron a hacer solicitudes de formulación de imputación para el caso de las personas lesionadas o las sobrevivientes de meningitis. No, recibimos todavía en el mes de febrero la última denuncia. Ya en estas fechas no hemos recibido denuncias y que son los casos en relación a los casos positivos. Cabe señalar que hay aproximadamente cinco pacientes que no presentaron denuncia de las que de sobrevivientes y alrededor de tres pacientes de las que fallecieron no presentaron denuncia. Pero a cualquier manera le estamos dando seguimiento a los casos y estamos integrando los expedientes correspondientes. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.